Perú Natural Perú Natural Perú Natural Ahí lo vemos a Marín Ellos mismos ahora Solos ellos Se ponen sus crótices Comiendo sus ejercicios Él también fue herido de bala Un grupo de jóvenes Estuvieron en silla de ruedas Y ahora Ya están a un pasito A caminar Aquí estamos con Richard Yo quiero preguntarle a Richard ¿Cómo te sientes Richard? En este poco tiempo Que te estás rehabilitando ¿Cómo te sientes? Va muy rápido en mi rehabilitación Poco a poco Estoy en la mina Otras amigas Medias son fuertes Estoy en el camino rápido Rápido Como el ejemplo que puede ser ahorita Estoy en el camino Los mil minutos son De paso De paso Estamos haciendo lo que es Medicina natural Y rehabilitación física Bueno Tenemos servicios Tenemos por ejemplo El apoyo profesional Es de un abogado Tenemos periodista Tenemos obstetrices Tenemos laboratoristas Tenemos un economista Tenemos fisioterapista Es un conjunto de profesionales Que venimos trabajando Apoyando ¿No? Esto es una asociación Apoyando a los jóvenes Y a los niños Que están tratándose acá El natural como te digo Los rehabilita A ellos no le cobramos Un sol Es completamente gratis La rehabilitación La rehabilitación para ellos Para los niños Para ellos La rehabilitación acá En Perú Natural Es gratuita No se les cobra un segundo Este es el centro de cómputo De Perú Natural Esta posibilidad De entrar a Perú Natural A hacer sus trabajos Porque normalmente A nivel de chingote No hay ningún centro de cómputo Para ellos No hay ningún centro de cómputo De la rehabilitación No hay ningún centro de cómputo De la rehabilitación No hay ningún centro de cómputo Gracias.